El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la Asamblea Nacional convocará de manera inmediata y activará los mecanismos para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Contralor General de la República y de los rectores del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional, en cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la República, debe convocar de manera inmediata y activar todos los mecanismos para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en los casos del cargo vacante. Se nombrará y designarán además a dos rectores respectivos al Consejo Nacional Electoral. Igualmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que se iniciará el proceso para designar al nuevo Contralor General de la República, que se encuentra vacante desde el año 2011. El mandatario nacional calificó como cargos claves estas designaciones para la constitucionalidad de los poderes públicos.